En desarrollo del plan choque contra las diferentes bandas que se dedican en el departamento, se logra esta captura de estas cuatro personas con la información que nos brinda la comunidad inicialmente sobre una moto que se encontraba en actitud sospechosa. Al requerir la documentación de esta motocicleta, logramos identificar que había sido hurtada en el municipio de Aguazul, logrando la captura de quien se desplazaba en ella, quien manifiesta que venía acompañado de otros tres sujetos quienes se movilizaban en un vehículo y al realizarle una requisa a este vehículo, se logra la incautación de dos pistolas que se encontraban escondidas dentro de una caleta del mismo vehículo. Sí, tienen unos antecedentes por hurtos en los cuales también fueron dejados a disposición de la autoridad competente para ya trasladarlos posteriormente a la detención intramural que fue cobijada por el arruzgado.